Bienvenidos amigos a un nuevo video, como siempre aquí te decimos como, cuando, a que hora y por donde ver en vivo el partido entre Santos Laguna contra Pachuca correspondiente a la reclasificación del torneo Guardianes 2020. Y bueno, el partido se jugará este sábado 21 de noviembre en punto de las 7 de la noche, y los canales por donde podrás seguir en vivo la transmisión en esta ocasión será solamente por el canal de paga de Fox Sports. Este partido promete ser muy interesante, por lo que yo pronostico un marcador de 2 a 1 a favor de los guerreros, o tú que opinas, puedes dejarme tu marcador en la caja de comentarios. Y a continuación, te dejará una pequeña previa del encuentro, y es que si hay dos equipos que saben perfectamente lo que es enfrentarse en duelos de matar o morir, esos son Pachuca y Santos Laguna. El repechaje que disputarán este sábado, será la quinta ocasión que se enfrentan en la etapa de eliminación directa en la historia de torneos cortos. Estos dos equipos ya se conocen bien, los Tuzos y Guerreros, además son las escuadras que se han encontrado la mayor parte de su éxito en el pasado reciente. Ambas instituciones tienen un total de 6 títulos en el historial, todos ellos conseguidos desde la instauración de los torneos cortos. Hasta el torneo pasado, Santos hubiera sido el último clasificado a la liguilla como octavo lugar de la tabla. Y Pachuca, el equipo que se lamentaría por cada uno de los puntos y los goles que dejó ir, al quedar tan solo un lugar por debajo, con los mismos puntos pero la misma diferencia de goles. Y solo los diferencian los goles que metieron en el torneo. Los Guerreros llegan motivados al encuentro de reclasificación después de haber goleado a Mazatlán por 4 a 0 en la última jornada. Marcador con el que de último momento logró superar en tabla a los Tuzos y poderse asegurar así el partido de repechaje en el Estadio Corona.